Arranquemos con la clase. Hoy vamos a ver uno de los temas más importantísimos que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer, que es el régimen político electoral. Les decía yo que abarcaba lo referente a lo del voto, todo el proceso electoral, para que ustedes... El régimen político electoral, esto es lo que abarca la ciudadanía y el voto, los derechos, deberes que tiene cada ciudadano. ¿Por qué? Porque aquí implica el derecho de elegir y ser electo, el derecho que a él le compete, es una gran responsabilidad que tiene como ciudadano estar, elegir a sus propias autoridades. Aquí están las organizaciones políticas, los partidos políticos, comités cívicos electorales, asociaciones con fines políticos, las autoridades y órganos electorales, el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos, las juntas electorales, junta receptora de votos. El proceso electoral no lo vamos a ver porque no está incluido aquí en el libro y tampoco se los quiero imponer para que lo veamos. Está en la ley electoral y de partidos políticos, pero todo esto incluye la ley electoral de partidos políticos, su proceso electoral, el padrón electoral, la convocatoria a elecciones, las elecciones a postulación a extinción de candidatos, la propaganda electoral, la votación, la fiscalización, el escrutinio, comunicación de resultados, delitos y faltas electorales. Se dice fácil, se ve fácil, pero sencillo, pero no es así. Es complicado el proceso electoral. Por ejemplo, ahorita las elecciones serán convocadas para el 2023, no se sabe todavía ni en qué mes serán las elecciones. Entonces, pero desde ya, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral tiene que estar ya manejando, porque para una, las elecciones de candidatos, de alcalde y de diputados y de presidentes, abarca, abarca todo el país, pero en sí se gastan millones de quexales en este proceso electoral. Por ejemplo, si hablamos un poco del padrón electoral, ustedes ya lo conocen, los que han ido a votar son el librito donde están cuando vamos y nos buscan. Inclusive ahorita este nuevo padrón estaba actualizado porque hasta tenía algunos la foto del DPI de la persona que iba a ir a votar. Ahí está la foto, el número de DPI, el número de empadronamiento y por último nuestra firma, donde tenemos que hacer constar que fuimos a votar. También ustedes, yo no sé si se han dado cuenta, pero llevan una hojita donde se van cuadrando tanto el padrón como las personas que llegan a votar. ¿Por qué? Porque al final tenemos que cuadrar tanto el padrón electoral con esa hojita, cuántas personas fueron a votar y también cuadrar con las papeletas que se hicieron. Entonces, la convocatoria de elecciones, como les digo, va a ser en el 2023, porque los nuevos representantes tienen que tomar posición el 16 de enero, el 15 de enero del 2024. Las elecciones a postulación e inscripción de candidatos se va a dar en esa fecha. Tienen desde enero y hasta cierto tiempo para irse a inscribir al registro de ciudadanos. La inscripción de sus candidatos, la propaganda electoral, siempre se dan ciertos lineamientos. Hubo un tiempo que los señores empezaban desde enero, se llegaban las elecciones y dejaban casi 15 días para terminar de hacer su propaganda. No, el año pasado fue un poquito más riguroso, así respetaron el tiempo de que se diga. Este mes va a ser campaña electoral y solo tienen del 20 de abril al 30 de mayo, por decirles, les dieron etapas, plazos para que cumplieran con su propaganda electoral. Luego viene la votación. Eso sí lo vamos a ver cómo se da lo de la votación, la fiscalización. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen que ser fiscalizados. ¿En qué sentido? En ver de dónde obtienen los fondos para utilizar la propaganda con la que hacen, para convencer a los ciudadanos. Entonces tienen que ver y fiscalizan cuáles son los fondos que utilizan. El escrutinio es los votos. Cuando se procede ya al conteo, se cierra la votación y empieza el conteo. Las juntas receptoras de votos a contar y hacer el proceso para verificar cuáles, quiénes son las personas ganadoras. La comunicación de resultados y por último se dan porque siempre hay impugnaciones, se pueden dar delitos, como dice aquí, faltas electorales, que hay candidatos que no estén de acuerdo en el resultado, que puedan proceder a impugnar los votos, que vayan a presentar algún tipo de amparo. En cuanto a los antecedentes en materia electoral, si nos damos cuenta aquí en el libro, no sé si les dio tiempo leer algunas cuestiones o mencionar, pero para mí la primera, estamos en la página 261. Están todos ahí en la 261. Sí, licenciada. Licenciada. Miren, pues el primer parrafito para mí es súper importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí fue lo que yo les di en la diapositiva, que decía, para el caso guatemalteco, el régimen político electoral comprende todo lo relativo a la ciudadanía y voto, derechos y deberes del ciudadano, organizaciones políticas, partidos políticos y comités para la constitución de los mismos, comités cívicos electorales, asociaciones con fines políticos, autoridades y órganos electorales, el tribunal supremo electoral, registro de ciudadanos, juntas electorales y juntas receptoras de votos, el proceso electoral, padrón electoral, convocatoria a elecciones, elecciones a postulación e inscripción de candidatos, propaganda electoral, votación y fiscalización, escrutinio, comunicación de resultados, delitos y faltas electorales. Eso es todo lo que incluye en sí el régimen político electoral. ¿Quién lo maneja? El tribunal supremo electoral, el cual está compuesto por cinco, no sé si se llaman titulares, cinco titulares. Está el presidente, vicepresidente, secretario y dos vocales. Y hay suplentes también para este, que integran el tribunal supremo electoral. Él es el encargado de llevar todo el proceso electoral en cuanto a todo esto que incluye el régimen político electoral. Ahora vamos a los antecedentes. Uno dice que el primer o la primer regulación o la ley reglamentación de elecciones contenida en el decreto gubernativo cuatrocientos tres fue emitida por el presidente de la república el veinte de diciembre de mil ochocientos ochenta y un. Con tal ley de estructura primaria ilimitada con las que se abordaron actos acércitos. Cerca de las elecciones de las que se conocían las autoridades municipales encargadas de votación que dejó privativamente a la asamblea legislativa la facultad de declarar la nulidad o validez de elecciones. Aquí bien se llamaba asamblea legislativa. Esa era la que tenía 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 la que mil novecientos ochenta y cinco. ¿Qué pasaba? Habían constituciones, sí. Por ejemplo, aquí se va a mencionar, y la que empezó realmente a funcionar fue la constitución de mil novecientos cuarenta y cinco. ¿Por qué? Porque antes de esa constitución, la mayoría era, por ejemplo, estaba Jorge Ubico, hubieron bastantes presidentes que solo se nombraban la Asamblea Nacional Legislativa. Hay quienes, por ejemplo, el presidente Rafael Carreras se hizo una asamblea legislativa donde un acta constitutiva donde se proclamaban candidato a presidente a perpetuidad. Entonces pasó casi treinta años en el poder, en cuanto hubieron conservadores, hubieron liberales en el poder, no había una constitución, no había o habían constituciones, sí estaba la de mil ochocientos setenta y nueve que se dio con los liberales, pero la asamblea legislativa era la que decidía en cuanto a las elecciones, no había un orden constitucional que regulara, que regulara un proceso electoral. ¿Cuándo se dio? Cuando empezó en la revolución de mil novecientos cuarenta y cuatro. Ahí empezó legalmente a estar establecido ya varias cuestiones en cuanto al Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, otra cuestión que me llamó a mí la atención fue, dice que hubieron nuevas modificaciones mediante los decretos número ochocientos cuarenta y ocho del año de mil novecientos veintitrés y mil novecientos treinta y cinco en mil novecientos veintiséis. Estos decretos de mil ochocientos cuarenta y ocho venían, se venían jalando desde el acuerdo gubernativo en mil cuatrocientos cuatrocientos tres emitida en mil ochocientos ochenta y uno. Hubo una modificación en mil novecientos veintitrés, otra en mil novecientos veintiséis y a otro decreto mil setecientos treinta y ocho donde la Asamblea Nacional Legislativa, ahí se llamaba, ahí se le llamaba Asamblea Nacional Legislativa. El del treinta, del treinta de mil novecientos treinta y uno, dice, luego en ese año asumió el poder el general Jorge Ubico, y se le hicieron otras reformas en el decreto dos mil doscientos cuarenta y cuatro. Va. ¿Qué pasó ya en la revolución de mil novecientos cuarenta y cuatro? Se convoca la primera Asamblea Nacional Constituyente para dictar la nueva Carta Fundamental, la Constitución de mil novecientos cuarenta y cinco, la que regula por primera vez lo relativo al régimen electoral, en su artículo treinta y tres. Antes de esta, solo habían decretos, pero no algo que regulara un proceso legislativo electoral, solo habría una Asamblea Legislativa quienes declaraban sí la validez o nulidad de las elecciones. hasta en mil novecientos cuarenta y cinco, en la Constitución, en su artículo treinta y tres, ya había, se formó el régimen electoral en la Constitución. ¿Qué pasó? Aquí, durante mil novecientos cuarenta y cinco, sí hubieron elecciones, porque antes de esa Constitución no habían elecciones. ¿Qué habían? Los presidentes se quitaban, se ponían, no había que el pueblo venía y los elegía. Aquí, en mil novecientos cuarenta y cinco, fue la primera elección democrática, elegí, eligiendo como presidente a Juan José Arevalo Bermejo. Él tomó el poder en marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, y le sucedió el poder a a Jacobo Ármens Guzmán, el cual también fue electo popularmente por el pueblo, de acuerdo a un proceso electoral. ¿Qué pasó? En mil novecientos cincuenta y cinco, le dieron el, en mil novecientos cincuenta y cuatro, le dieron el golpe de estado a Jacobo Ármens Guzmán. Viene, lo sacaron del país, entonces, se quedó la Constitución de mil novecientos cuarenta y cinco, estancada. Entonces, ahí, como ya había un régimen electoral establecido en mil novecientos cuarenta y cinco, ahí ya se constituyó la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, viene y vuelven a reunirse para hacer la nueva, darle nuevas modificaciones a la Constitución de mil novecientos cuarenta y cinco, y entra en vigencia la Constitución de mil novecientos cincuenta y seis, y en los artículos veintinueve y treinta y cinco, crea el tribunal electoral, el que gozará de plena autonomía en cuanto a sus funciones, y están en los artículos setenta y nueve al ochenta y cinco, y también está contenido en el veintinueve y en el treinta y cinco. ¿Qué pasó? Ahí eligen también, por ejemplo, a Castillo Armas, pero a este señor durante su proceso lo mata. Entonces, se queda nuevamente nuevamente la Constitución estancada, la de mil novecientos sesenta y cinco. ¿Qué hacen? Vuelven a formar nuevamente unas, una tercera Asamblea Nacional Constituyente para promulgar la Constitución de mil nuevecientos sesenta y cinco, el quince de diciembre, el y en la que dice, omite el tribunal electoral y lo sustituye por el registro y el consejo electoral con funciones autónomas y jurisdicción en toda la república. Artículo treinta y cuatro. Aquí le quitaron ya el nombre de tribunal electoral y le colocaron el nombre de consejo electoral, con una de funciones también de autónomas y de jurisdicción. ¿Qué pasa? Dentro de mil novecientos sesenta y cinco, que en mil novecientos sesenta, cuando se empezó y se sacaron a Jacobo Armen Guzmán del país, en mil novecientos sesenta empieza el conflicto armado interno, pasando treinta y seis años en guerras, en conflicto. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven, como han estado los presidentes y solo militares, desde mil novecientos sesenta y cinco, con esta constitución, colocaron a Miguel y Dígor Asfuentes como presidente, luego le dieron golpe de estado, hasta en mil novecientos ochenta y dos, también un golpe de estado, cuando Ríos Montt tomó el poder. Entonces, la constitución nuevamente se quedó estancada, la de mil novecientos sesenta y cinco, ¿y qué pasó? Volvieron a formar una asamblea nacional constituyente para ya establecer la constitución de mil novecientos ochenta y cinco, y aquí fue creada ya la ley electoral y de partidos políticos, la que nos rige con el decreto uno guión ochenta y cinco, y la que fue reformada a través, antes de que se hiciera ya este decreto, hubieron, los de, se hicieron varias reformas, cincuenta y uno guión ochenta y siete, cuarenta y siete guión ochenta y siete, cincuenta y cinco guión noventa, y la última reforma que le han hecho a la ley electoral y de partidos políticos es en el decreto diez guión dos mil cuatro, todo del Congreso de la República. Es la que actualmente ahorita nos rige en ley electoral y de partidos políticos en el decreto uno guión ochenta y cinco. ¿Alguna duda? Todo lo que les acabo de decir aquí está en el libro. ¿Alguna duda? Sí, todo está bien, Ligda, gracias. Vale, gracias, Daisy. Tipo de sistemas electorales. Vámonos a la página doscientos sesenta y cinco. Sí, están ahí porque ahí sí me interesa que que empecemos a ver esto ya es ya importante que ustedes lo sepan para entender las cuestiones que se da en el proceso electoral. Sí, sí, licencia. ¿Te manda? Sí, ahí estamos en la esa página. Tipo de sistemas electorales. Entre los métodos que permite convertir los votos de los electorales en cargo de elección popular. Ahora encontramos el sistema mayoritario y el de representación proporcional, así como una mezcla de ambos. Sistema mayoritario es el más antiguo de los usados para adjudicar cargos o curules. Curules quiere decir el lugar que ocupa cada diputado en el Congreso de la República. Se basa principalmente en la formación de mayorías, aún a costa de posibles desproporciones en la relación votos curules. Dichos sistemas pretenden garantizar una base sólida de apoyo al gobierno. Para ello, se basa en el principio de que la mayoría es la que determina la asignación de los cargos. Así, gana el candidato que tiene el mayor número de votos, mayoría relativa o sistema de pluralidad, o más de la mitad de los mismos, sistema de mayoría o mayoría absoluta que puede obligar a una segunda votación, o bayotaje, quiere decir segunda vuelta, para que el ganador siempre tenga más votos que todos los de sus oponentes juntos. Con ambas fórmulas se evidencia la tendencia a premiar a los partidos más fuertes y, por ende, a castigar a los más débiles. Lo anterior se afirma ya que los votos a favor de quien no resulta vencedor se pierden. La mayoría relativa distorsiona todavía más la proporción votos curules. Sus principales desventajas dentro de un sistema democrático representativo de tipo plural son Desmotiva el surgimiento de nuevas agrupaciones políticas tendentes a representar a las minorías y, de consecuencia, favorece directamente a las organizaciones tradicionales y de gran caudal electoral. En razón de lo expuesto, su utilización es recomendada para las elecciones de puestos ejecutivos. Algunas de las ventajas de dichos sistemas son establece vínculos más sólidos entre los electores y el elegido, dado que aumenta la posibilidad de conocimiento personal de los candidatos por parte de los electores. Esto es, que el diputado es estrictamente vinculado a su circunscripción, lo cual también lo puede hacer perder su perspectiva de los intereses generales y que el elector sepa quién y qué elige. Asimismo, estimula la formación de un gobierno y una oposición más fuerte. Además, se dice que este sistema promueve en el largo plazo la coalición de los elementos divergentes presentes en la sociedad. Con base en lo desarrollado, no es extraño que la mayoría de politólogos en la actualidad afirme que este tipo de sistema tiene más aceptación en culturas políticas relativamente estables, ya que en ellas las fluctuaciones del apoyo electoral de uno a otro partido reducen la polarización y estimulan políticas centristas. Este método es el que adopta el sistema electoral guatemalteco para la asignación de los cargos de presidente y vicepresidente de la república y para las elecciones municipales de alcalde y síndicos. Así se constata en el articulado conducente de la ley electoral y de partidos políticos. En conclusión, para no confundirlos y que le di lectura a todo este sistema, es que aquí el sistema mayoritario gana el candidato que tiene el mayor número de votos, mayoría relativa o sistema pluralidad o más de la mitad de los mismos, sistema de mayoría o mayoría absoluta que puede obligar a una segunda votación para que el ganador siempre tenga más votos que todos los de sus oponentes juntos. Miren, patojos, este es el sistema, por eso se usa, dice, para presidente y vicepresidente. ¿Por qué hay una segunda vuelta? Porque para que no hubiera una segunda vuelta, el candidato tiene que ganar con mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir? Mitá más uno. Si son 10 millones de habitantes, él tendría que ganar, que todos fueran, que en el padrón a nivel nacional hubieran, no sé cuántos millones de guatemaltecos hayan padronados, pero que les estoy dando una noción, no sé, pero que hubieran 20 o 10 millones, 30 o 40 millones de guatemaltecos que vamos a ir a elegir al presidente y vicepresidente, entonces estos, para que no haya segunda vuelta, tiene que ganar con mayoría absoluta, mitad más uno. Por eso es que siempre hay una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se han dado cuenta que siempre es muy poca la diferencia que se da entre los dos partidos. O sea, si está la une, está el gana y solo es una poca diferencia, entonces van a ir a una segunda vuelta los dos partidos que lleguen a tener el elevado punteo, pero siempre va a haber un ganador que tenga más, pero que no se va a igualar a mitad más uno, porque si de todos modos siempre hay un segundo lugar, pero este se va más arriba de la mayoría absoluta, no hay segunda vuelta y se proclama como ganador ese partido. Ahora, en cuanto al método que se dice aquí de elecciones municipales de alcaldes y sindicatos, ¿qué pasa? Estos, el alcalde, por ejemplo, aquí, aquí no se da segunda vuelta. Lo único que pasa es que van a respetar la mayoría, la mayoría de votos. ¿En qué sentido? Que el alcalde ya ganó, por ejemplo, don Felipe ganó aquí. Sí, mayoría de votos, no, no superior a mayoría absoluta, sino que sacó la mayor parte de puntos. Pero, ¿qué pasa? Los síndicos, primero y segundo, no se mueven. Los que se van a mover y van a ver cómo van a entrar en los partidos son los concejales. Yo, hasta ahorita que empecé a estudiar este sistema electoral, entendí, yo decía, ¿por qué solo los concejales cambian? Porque utilizan este sistema de mayoría. ¿Por qué? Porque solo va a entrar permanente en el partido político de los alcaldes, el alcalde ganador y los dos síndicos. Los concejales hay que ver de acuerdo a un sistema matemático que se utiliza aquí para ver cómo van a entrar. A veces se han fijado que entran dos, tres de diferente partido. Aquí entraron, de don Felipe entraron tres concejales y entraron uno del bien y otro que, donde entró Amabilia, que no me acuerdo cómo se llama su partido, pero entraron dos concejales. ¿Por qué? Porque se hizo este sistema, se utilizó este sistema matemático, que lo vamos a ver aquí mismo. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Bueno, le damos el de mayoría absoluta. ¿Qué dice mayoría absoluta? Este sistema aplicable tan solo a las elecciones de presidente y vicepresidente, el de mayor y sistema mayoritario. Consistente en que la planilla triunfadora deberá obtener por lo menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Si en la primera elección ninguna de las planillas obtuviera la mayoría, deberá llevarse a cabo la segunda elección. Ahí está más claro. Mayoría relativa. Mayoría relativa. Consejales. Aquí entrarían juntos. Y no habría ningún tipo de cambio porque llevó la mayoría absoluta. Pero en casos, pero no se dan la segunda vuelta. En el caso de que no hay, que hay minoría, o sea, no se llevó a alcanzar la mayoría absoluta. La única que pasa es de que entre el alcalde y los síndicos permanentes. Entonces, vamos a ver cómo se van a repartir los consejales. Claro, este sistema de mayor mayoritario es el que utilizamos en Guatemala para las elecciones de presidente y vicepresidente y para los de alcaldes y síndicos. Y los dos entran juntas cuando hay una mayoría absoluta. Con presidente no, porque se va a segunda vuelta los dos partidos que puntearon más. Con alcalde se queda el alcalde y el síndico fijo y vamos a ver el sistema que utiliza el tribunal para distribuir al consejo y darles posesión a la corporación. Ahora vamos con el sistema que manda. Es decir que si, por ejemplo, aquí en Mataquescuintlas se ganaría de mayoría absoluta, entran todos los, y ya no se jalan de otro partido. Ya no, Adelio. Y si solo ganan por mayoría relativa y es donde se integran de otro partido. Ah, sí, mérito, y lo vamos a ver, aquí está el proceso. Gracias, licenciada. Ahí estamos. Y aquí dice, mire, aquí lo vamos a ver, sistema de representación proporcional de las minorías, artículo 203. Yo se los estoy poniendo aquí los artículos porque sí me gustaría que los, si tuvieran su ley electoral y de partidos políticos, que ustedes aquí van a estar todos los artículos. Yo sé que ahorita, pues, no la tienen, pero sí es bueno que tengan su ley electoral y de partidos políticos para ver todo el proceso electoral, para que en las elecciones del 2023 ustedes ya tengan las nociones y el conocimiento qué es esta ley, qué significa y cuál es el proceso electoral. En Guatemala se aplica el sistema de cifra repartidora o método de don, así se llama el método que utilizan aquí, a la elección de diputados, ya sea por lista nacional o distritales y parlamento centroamericano y concejales de las corporaciones municipales. Mediante la aplicación de este sistema se presenten que los cuerpos colegiados de elección popular no se integren únicamente con miembros de los partidos mayoritarios, sino que también estén representados los partidos que obtengan menos cantidad de votos, según la cifra repartidora que se obtenga. Aquí patojos. Este sistema de representación proporcional es para diputados y los miembros del consejo que van a integrar la corporación municipal electa. ¿Qué pasa con los diputados? Ustedes han visto que aquí nosotros somos distritales por pertenecer al departamento. Entonces, aquí también se hace una mayoría, se utiliza la minoría relativa. ¿Qué pasa? En el sentido de que se va a utilizar este método, que lo vamos a ver, que se suman las diferentes casillas, cuántos votos se ponen en diferentes casillas y se hacen divisiones para ver. Porque ustedes mismos se dieron cuenta que, por ejemplo, de la UNE entró dos y le siguió el de la UCN, el del Patriota entraron dos y le siguió el de la UNE porque fueron los que fueron punteando más para diputados. ¿Por qué dice aquí y está claro? ¿Por qué? Para que en el Congreso no solo hay, no han oído la palabra a veces que dice la aplanadora. Por ejemplo, cuando Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti en la prensa salió todo anaranjado del Congreso y decía la aplanadora. ¿Por qué? Porque ahí ellos dos, el presidente y vicepresidente, no iban a tener mucha oposición con los diputados. ¿Por qué se hace este sistema? Para que hayan diferentes partidos políticos y que en el Congreso formen oposición a las decisiones del presidente, que hayan de la UNE, que hayan del Patriota, que hayan del Bien, que hayan de diferentes partidos políticos para que le hagan oposición al presidente. ¿Con los concejales? ¿Por qué? Por lo mismo. Van a entrar dos concejales, pueden ser que sean dos del mismo partido porque el tercero no asumió. Aquí entró la amabilia porque fueron poquitas la diferencia que le dieron al doctor. Entonces solo entró uno de parte del doctor y entró el tercero con la amabilia. regularmente en las otras elecciones lo que han hecho es que siempre entran tres concejales del ganadoras más dos concejales del segundo lugar. En cambio ahora entraron solo uno por cada partido, pero es por lo mismo para que también en el consejo municipal haya oposición, oposición de que hay cosas de que el alcalde quiera hacer y los concejales no estén de acuerdo. No solo por que vayan a perjudicar las decisiones, sino que porque tal vez ellos no están de acuerdo en la forma como están actuando para beneficiar al pueblo. Entonces ahí es donde entra el voto razonado de los concejales y los diputados. Lo que hacen es hacer oposición en no dejar hacer al presidente lo que quiere. Por ejemplo, un ejemplo claro es de que el presidente venga y quiera seguir sumando a la deuda pública, seguir nosotros con unas deudas millonarias. Él se lo va a presentar al al Congreso. Entonces el Congreso se tiene que reunir para discutir si le da sí o no a que el presidente haga la ese préstamo. Entonces todo eso es lo que conlleva a este sistema de representación proporcional en el sistema electoral. ¿Por qué se hace? Por lo mismo, para que así no haya mucho abuso de poder, que respeten la Constitución, que respeten las leyes ordinarias y se dé un proceso electoral más ordenado, no como anteriormente en los antecedentes que les di cómo se hacían los procesos electorales. No existían, no se daba este sistema de mayoritario ni de un sistema proporcional, no había eso. Por eso se han hecho varias reformas, que la última es en el 2004. Y no han hecho otras reformas, ¿por qué? Porque querían hacer reformas de que no hay elección al cual los diputados del Congreso, ¿cómo van a querer ellos si, Dios mío, si ahí ya tienen herencia de estar ahí 30 años los mismos diputados? Entonces no le han hecho reformas igual que no hubiera reelección de alcalde. Tampoco se ha hecho esa reforma, está ahí cocinándose en primera lectura desde las elecciones pasadas. Entonces no se han aprobado, no han hecho nuevas reformas, porque de todos modos a los miembros del Consejo no les conviene venir y apoyar a hacer reformas. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciado. Hay un sistema mixto. Vámonos a la página 268. Era el que yo les estaba diciendo el artículo 203 de la representación proporcional de minorías. Yo ahí se lo resumí, pero le amo. Dice, las elecciones de diputados por lista nacional, por planilla distrital, diputados del Parlamento Centroamericano, así como las de concejales para corporaciones municipales, se llevarán a cabo por el método de representación proporcional de minorías. Bajo este sistema, los resultados electorales se consignarán en pliego que contendrán un renglón por cada planilla participante y varias columnas. O sea, que el Tribunal Supremo Electoral agarra cada planilla de cada partido político en columnas, donde van colocando cuántos votos sacó cada partido de cada diputado. En la primera columna se anotará a cada planilla el número de votos válidos que obtuvo. En la segunda, en ese mismo número, dividido entre dos. En la tercera, dividido entre tres. Y así sucesivamente, conforme sea necesario para los efectos de adjudicación. Así es como determinan cuántos diputados pueden entrar por cada partido político. Aquí, por ejemplo, en Jalapa son tres diputados. Los votos que hacen, dividen, dicen, primero hacen la planilla, colocan la columna y ponen los votos válidos. Luego, una segunda en ese mismo y lo dividen dentro de dos. O sea, pusieron los votos válidos cuánto sacó UNE, BIEN, GANA, UCN. Y una segunda, donde están dividiendo esos votos dentro de dos. Luego, hay una tercera y la dividen dentro de tres. Y así sucesivamente, para ver cómo van a quedar, cuántos diputados van a entrar. Puede ser que entre uno por cada partido, de acuerdo al resultado que les dé estas divisiones. De esas cantidades, y de mayor a menor, se escogerán las que correspondan al igual número de cargos en elección. La menor de estas cantidades será la cifra repartidora, obteniendo cada planilla el número de candidatos selectos que resulte de dividir los votos que obtuvo entre la cifra repartidora y sin apreciarse residuos. Todas las adjudicaciones se harán estrictamente en el orden correlativo establecidos en las listas o planillas, iniciándose con quien encabece y continuándose con quien le siga en riguroso orden conforme el número de electos alcanzar. Entonces, las próximas elecciones nosotros podemos hacer nuestros propios resultados, buscar cuando publiquen cuánto van sacando los votos y podemos hacer estas divisiones para así estar de acuerdo con lo que hizo el tribunal. Eso es lo que hacen la mayoría de partidos políticos con sus asesores. Se sientan y empiezan a hacer las divisiones para que así queden conforme con lo que sí publicó el tribunal supremo electoral. Por eso, ahí está una parte donde están los delitos y faltas. ¿Por qué? Porque ellos también se basan en la ley electoral de partidos políticos y hacen estas divisiones, las cuales están en el artículo 203 y el método este se llama DON. ¿Sí? ¿Se llama como dijo Linda? Aquí está, mire, es D-H-O-N-T-D-T. ¿En qué párrafo está leyendo eso? Este está en la diapositiva. Ah, en la diapositiva. Vaya, este yo voy aquí viendo el párrafo. No, en este no está. Lo que yo le leí no está, pero yo lo encontré que así se llama ese método. Ah, va, está bien. Gracias, Lita. Bueno, vámonos al sistema mixto. Aquí está el sistema mixto. Dice, existe también sistemas mixtos que se tratan de aprovechar las ventajas y aminorar las desventajas de los dos anteriores. ¿Cómo? En el caso de Guatemala y México, se trata de combinar las bondades de cada uno de ellos. Algunos sistemas mixtos se derivan del sistema mayoritario, mantienen firmes los rasgos principales, pero tienden a permitir en cierta medida una representación de la minoría. Otros, a partir de la representación proporcional, tratan de favorecer a los partidos mayoritarios a fin de reforzar la estabilidad de la mayoría en el gobierno. En todo caso, sea de mayoría, de representación proporcional o mixto, no existe un sistema óptimo. La valoración de cada sistema debe hacerse en función de las circunstancias sociales, considerando también a otros agentes del sistema político, tales como la cultura política, el marco constitucional y los partidos políticos, entre otros factores. En la práctica, como se trata de una cuestión de poder, los distintos sistemas electorales representan soluciones técnicas y políticas más o menos aceptables para los distintos países. En el fondo, quizás la dimensión fundamental que distingue a un sistema electoral de otro es la oportunidad que concede a la oposición dentro de su estructura. Los sistemas democráticos permiten a la oposición de poner y sustituir a quienes ocupan el gobierno. Los autoritarios no permiten su derrota y son esencialmente instrumentos de movilización de las masas y de legitimación de su régimen. Así, podemos afirmar que el sistema electoral guatemalteco es mixto, ya que adopta el sistema mayoritario para elección de presidente y vicepresidente de la república y el sistema de mayoría relativa para la elección de alcaldes y síndicos y el sistema de representación proporcional de minorías para elección de diputados y concejales municipales. O sea, que nosotros tenemos un sistema mixto por usar el sistema mayoritario y el sistema de mayoría relativa y el sistema de representación proporcional de minoría. O sea, que hay tres tipos de sistema que se utiliza, el sistema mayoritario, el sistema de mayoría relativa y el sistema proporcional de minoría. Son tres sistemas y en Guatemala se utilizan los tres. Por eso es un sistema mixto. En otros países puede ser que solo utilicen el sistema mayoritario, mayoría absoluta, o puede ser que también utilicen el de mayoría relativa. Aquí el sistema mixto, ya que adopta el sistema mayoritario para elecciones de presidente y vicepresidente de la república, el sistema de mayoría relativa para elección de alcaldes y síndicos y el sistema proporcional de minoría para elecciones de diputados y concejales municipales. La constitución política de la república de Guatemala en el artículo doscientos veintitrés libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Vamos aquí en la constitución. Constitución política de la república de Guatemala, artículo doscientos veintitrés libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantice la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Solo tendrán las limitaciones que la constitución y la ley determine. Aquí está el fundamento donde permite que cualquier persona tienen la libre formación para sus organizaciones políticas. Y se van a basar de acuerdo a este artículo y a lo que manda la ley electoral y de partidos políticos. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral serán regulados por la ley constitucional de la materia. Una vez hecha la convocatoria de elecciones, queda prohibido al presidente de la república, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Esa es una de las tareas de las fiscalizaciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque los alcaldes van a la reelección y ¿qué hacen? Con los fondos de ahí, con el poder que tienen, entonces financian algunos su campaña, otros abusan de la autoridad y del poder que tienen para manipular a los ciudadanos, que si no votas por mí no te vamos a hacer esto. Entonces, esa es tarea del Tribunal Supremo Electoral, formar una comisión que fiscalice el tipo de propaganda, de dónde está financiando los fondos, que si el alcalde, por ejemplo, aquí regularmente no se ha hecho, pero en la ley electoral y de partidos políticos dice que si hay reelección del alcalde, él tiene que renunciar para que tome posesión el concejal mientras se da el proceso de elección. Y así es más lógico y más sano porque él no está en el poder, ni está utilizando fondos, ni está utilizando el poder que tiene como autoridad para coaccionar el voto o para convencer a las personas que voten por él. Ley electoral y de partidos políticos. En ella se define fundamentalmente lo relativo a la ciudadanía y al voto, todo lo que tiene que ver con las organizaciones políticas y lo relacionado a las autoridades y órganos electorales. La norma que analizamos indica que la misma regula lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales, a las organizaciones políticas y lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral. manifiesta también que son ciudadanos todos los guatemaltecos mayores de 18 años, que son sus derechos y deberes, respetar y defender la constitución política de la república, inscribirse en el registro, ciudadanos, obtener el documento de identificación personal que lo faculte para obtener, ejercitar los derechos y cumplir los deberes, elegir y ser electo, ejercer el sufragio, optar a cargos públicos, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidenta y vicepresidenta de la república, y desempeñar las funciones electorales para las que sean asignadas. Esto es en cuanto a los deberes y derechos cívicos que tiene cada ciudadano. Por ejemplo, el libro número 1, que contiene la ley electoral y de partidos políticos, aquí se destacan del 1 al 15, los derechos y deberes de los ciudadanos en armonía con la constitución, así como la suspensión de los derechos ciudadanos y la pérdida y recuperación de la ciudadanía, en cuanto al voto, establece que es un derecho y un deber cívico como sus características. Por ejemplo, aquí dice universal. Significa que todos los que reúnen las condiciones de ciudadanos tienen derecho a ejercer el voto. Por ejemplo, antes de la constitución de 1945 no podían votar las mujeres, no podían votar los analfabetos. Entonces, ¿qué es? En la constitución de 1945 se le dio más participación a la mujer. Ya podía ejercer la mujer el voto, también podían ejercer los analfabetos, los que no sabían leer y escribir, y le daban opcional, si ellos querían o no poder votar. También, por ejemplo, la mayoría de edad era los 21 años, hasta que tuvieran 21 años podían ejercer el voto. Entonces, aquí es las mujeres pueden votar, los analfabetos también, y las obligaciones a la mayoría de edad, 18 años. Aquí dice que es universal, pueden votar todos siempre y cuando estén empadronados. Excluyendo cualquier condición de tipo económico, social, intelectual o personal, el sufragio universal, es decir, extensión del derecho a voto a todos. Como culminación de la libertad política en una contribución del desarrollo de la democracia a la noción de igualdad. Su manifestación concreta se encuentra en la Declaración de Derechos Francesa de 1789. En su artículo 6 podemos leer, todos los ciudadanos siendo iguales pueden optar en igual forma a todas las dignidades y cargas públicas, según su capacidad y sin otra distinción que las de sus virtudes y talentos. Esta es la Declaración de Derechos Humanos Francesa de 1789. Y así también se tomó este artículo para seguir con la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que todos los seres humanos somos iguales para optar a cargos públicos, como dice aquí, y no hacer discriminación de ninguna clase. El voto, dice, es único, porque implica al ciudadano que vale un voto. En consecuencia, todas las personas que componen el cuerpo electoral tienen el mismo peso como votante. Secreto. Se refiere a que nadie está obligado a revelar su elección y sus lugares donde se deba elegir debe garantizar el secreto al sufragio. El voto secreto consiste en la emisión del sufragio con la garantía de no poder individualizar el voto. Cuartos o cabinas aisladas unas de otras donde el elector ingresa y solo proporciona al mismo el aislamiento y la independencia necesaria para que pueda emitir su voto libre de presiones. Por eso aquí se establece que es secreto y se tiene que respetar. Por eso ustedes cuando van a votarse, se fijan que hay ahí un alguacil encargado de que la persona esté ordenada en la fila, de que la persona la busque en el padrón, le den sus papeletas y de una forma aislada se vaya y vaya a votar para que lo haga en una forma secreta. Por eso se ha prohibido de que se coaccione a la persona, inclusive de que lleve su celular y que le tome una foto. Todas esas cuestiones son porque legalmente están establecidas que el voto es secreto. Dice no delegable. Significa que no se puede poner en manos de otro individuo o ciudadano el voto que le corresponde a uno. No se le puede delegar y decir, mira, vos anda a votar por mí. No, por eso dice es universal para todos. Secreto es único, personal y no delegable. En la norma analizada se define y se enumeran las organizaciones políticas. Vamos en el libro segundo de la ley electoral y de partidos políticos, donde éste están contenidos del 16 al 120. Aquí están los partidos políticos, los comités para la constitución de un partido político, comités cívicos electorales, asociaciones con fines políticos. Entonces, miremos qué son los partidos políticos. Partidos políticos. Sí, está en la página 271. Sí, licenciada. Va. Legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos. Son instituciones de derecho público con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la ley y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado. Son las únicas organizaciones que pueden presentar candidatos a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Diputados al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano también pueden postular candidatos a alcaldes y demás miembros del consejo. Al partido político se le puede definir con los siguientes conceptos. Es un grupo o asociación de individuos que se organiza en torno de una ideología política común y de un proyecto político con un fin específico que puede ser A. Llegar al poder para cumplir desde él esa ideología y ese proyecto. O bien B. Influir sobre el poder y participar en su dinámica de alguna manera con aquellas ideologías de aquel proyecto. Y C. Controla el ejercicio del poder que se está a cargo de hombres de otros partidos. Esa es la finalidad y la definición de los partidos políticos. Yo les quería leer el artículo 19. ¿Cuáles son los requisitos para la existencia y funcionamiento de los partidos? Para que un partido político pueda existir y funcionar legalmente se requiere a que cuente como con un mínimo con un número de afiliados equivalente al 0.30 por ciento del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizados en las últimas elecciones generales que estén en el pleno goce de sus derechos políticos. Por lo menos la mitad debe saber leer y escribir. Entonces, ¿qué pasa? Por eso ustedes siempre se han fijado que cuando está el partido político buscan afiliación. Busca, tiene que tener un número de afiliados para poder y crear su partido político. Y estamos hablando de los partidos, por ejemplo, la UCN. Ellos tuvieron que tener un número de afiliados para poderse ir a inscribir y al registro de ciudadanos para poder y conformar el partido político. Tienen que tener afiliados que estén empadronados y debidamente registrados en el padrón. Al publicarse un nuevo padrón electoral para elecciones generales, los partidos políticos deben de cumplir con el requisito anterior dentro de un plazo que inicia el día que se quede por clausurado el proceso electoral y termina 90 días antes de la convocatoria del siguiente proceso de elecciones generales. Estar constituidos en escritura y llenar los demás requisitos que esta ley establece. También tienen que formarse a través de una escritura pública. ¿Por qué? Porque en la escritura pública van a estar también establecidos los estatutos, los cuales serán respetados y los que tienen que fijar y respetar cada uno de los afiliados y la junta directiva que forma el partido político. Cumplir con los requisitos de inscripción de los integrantes de sus órganos permanentes y mantener estos debidamente constituidos y en funciones. Obtener y mantener vigente su inscripción en el registro de ciudadanos. Por ejemplo, dice aquí artículo 19 fiscalización, el secretario general nacional, los secretarios departamentales y municipales de cada partido político legalmente vigente en su respectiva suscripción y los comités cívicos electorales, los pertinentes, los pertinentes, quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, cada quien dentro de su competencia constitucional por la administración o manejo de fondos provenientes del financiamiento público. O sea, que los partidos políticos los superficia la Contraloría General de Cuentas junto con el Tribunal Supremo Electoral. Ustedes siempre han escuchado que hay un secretario general del partido porque está mientras se llega y inscriben legalmente el candidato y para mientras se llaman secretario general. Igual en los departamentos del secretario departamental y aquí también en las alcaldías el secretario municipal del partido. Mientras llegan y se inscriben legalmente como candidatos para mientras solo son secretarios generales del partido político. Bueno, vamos con los comités para la constitución de un partido político. Cualquier grupo que reúna el 2% del número mínimo de ciudadanos que se requiere para la constitución de un partido político que sepan leer y escribir, podrán organizarse como comité para la constitución de un partido político. Era lo que les estaba leyendo. Comités cívicos electorales. Los comités cívicos electorales son organizaciones políticas de carácter temporal que se constituyen para un evento electoral. Concluido esto, se desaparecen. Estos grupos postulan candidatos a cargo de elección popular para integrar corporaciones municipales. Estos son los comités cívicos que se forman solo para esa elección. Lo que yo les explicaba en una clase. El partido político se inscribe de una forma permanente en el Tribunal Supremo, en el registro de ciudadanos en el Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, allá en la ciudad, allá se inscribe el partido a través de escritura pública con un número de afiliados y ahí se queda inscrito. El comité cívico también se forma a través de una escritura pública con un número de afiliados. ¿Pero qué pasa? Ese solo va a quedar vigente mientras estén las elecciones. Luego de haberse hecho la elección no ganó, el comité cívico desaparece. ¿Y qué pasa? En el 2023 tiene que volver nuevamente a hacer su constitución, buscar sus afiliados, hacer su escritura pública y irse a registrar al registro de ciudadanos el nuevo comité cívico. Esa es la diferencia de un partido político. Igual, cuando los partidos políticos ganan un partido de la UNED y aquí, por ejemplo, hubiera ganado un comité cívico, también no hay un compromiso político en qué sentido que, por ejemplo, no hubo que el partido de la UNED le estuviera exigiendo a este candidato porque le ayudó, le financió. No, el comité cívico es independiente, pero el presidente siempre tiene que tener las mismas, le tiene que pasar lo constitucional, todo lo referente como que fuera de su partido político, porque también el comité cívico está ahí, ganó su candidato alcalde, va a ser representante del municipio y como eso, forma parte del organismo ejecutivo y tiene las mismas obligaciones y derechos que como cualquier partido político. Las asociaciones con fines de cultura y formación política son organizaciones de duración indefinida. No tienen capacidad para representar candidatos a cargo de elección popular y que sin ser partido político, comité cívico electoral, tienen con finalidad esencial el conocimiento, estudio y análisis de la problemática nacional. Estas asociaciones con fines políticos, como aquí dicen, ellos no son afines, no tienen partido, no tienen comité cívico, lo único que hacen es de que se dé el proceso electoral con transparencia, que los partidos políticos cumplan con la finalidad esencial para los cuales fueron propuestos o electos. Eso es la función que tienen las asociaciones con fines políticos. En el libro tres están las autoridades y órganos electorales que van del 191 al 192. Aquí el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos, el Inspector Electoral, las Juntas Electorales Departamentales y Municipales y las Juntas Receptoras de Votos. ¿Qué dice que es el Tribunal Supremo Electoral? Es el máximo órgano en materia electoral en Guatemala, de carácter permanente, autónoma, sin supeditación a ninguna autoridad o organismo del Estado. La ley electoral y de partidos políticos le atribuye funciones de aplicación e interpretación de las disposiciones legales referente a la materia electoral y a la inscripción y funcionamiento de organizaciones políticas, la resolución de recursos no judiciales que se interpongan, la adjudicación y declaración de validez de las elecciones y en el orden administrativos, las relativas a la organización del proceso electoral y al nombramiento y designación de funcionarios. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. El Tribunal Supremo Electoral es independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado, está integrado por cinco magistrados titulares y con cinco magistrados suplentes, electos por el Congreso de la República, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros, de una nómina de cuarenta candidatos propuestas por la comisión de postulación, durarán en sus funciones seis años y podrán ser reelectos para que el Tribunal Supremo Electoral pueda celebrar sesión, se requiere la presencia de todos sus miembros. ¿Estamos claros y qué es el Tribunal Supremo Electoral? Sí, licenciada. Son cinco magistrados, cinco suplentes, nombrados por el... Esta es pregunta cajonera de examen privado. Cinco magistrados de tribunales, cinco magistrados titulares, cinco magistrados suplentes, suplentes, son nombrados por el Congreso de la República por una nómina de cuarenta candidatos y duran en su puesto seis años, pudiendo ser reelectos. También el Tribunal Supremo Electoral, su única ley, está sujeta a la ley electoral y de partidos políticos, ya que ahí se regula todo el proceso electoral. Ahora vamos, ¿qué es el registro de ciudadanos? Es una dependencia del tribunal que supervisa y fiscaliza las operaciones de registro de ciudadanos. Partidos políticos, comités cívicos electorales, asociaciones con fines políticos mantienen y depuran el padrón electoral. El registro, el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué hizo? Descentralizar y puso un registro de ciudadanos en cada departamento, en los veintidós departamentos y en los trescientos cuarenta y cuatro municipios de Guatemala hay un registro de ciudadanos. ¿Para qué? Para que así cada persona mayor de dieciocho años, al momento de tomar su DPI, su primera obligación es ir y empadronarse. El problema es de que aquí la mayoría cumplen los dieciocho años, obtienen su DPI y no van a empadronarse. Regularmente, por ejemplo, antes en las municipalidades de una vez le daban la cédula a la persona que cumplía la mayoría de edad y llegaba el encargado de registros ciudadanos y a veces se le daba de una vez o ahí mismo se empadronaban. ¿Por qué? Porque ya después no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? A veces dan un plazo para cuando haya elecciones que la gente se vaya a empadronar. Inclusive, también contratan a más personas para que vayan a las aldeas y pongan puestos y que la gente se empadrone, porque si no, no hay afluencia de votantes, hay muy abstinencia de votos. Entonces, esa es una obligación del registro de ciudadanos, que se vayan y se registren las personas cuando cumplen su mayoría de edad. También llevan el control del padrón electoral por lo mismo. La inscripción de los partidos políticos a nivel municipal, porque si no, irían a la departamental o tendrían que ir a Guatemala. No, de una vez aquí se registran en la inscripción del partido político y del comité civil. Y también se da la orientación, fiscalización y orientación durante el proceso electoral. El registro de ciudadanos es un órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral. El mismo comprende la dirección general del registro, una delegación con sede en cada una de las cabeceras departamentales, una subdelegación en cada una de las cabeceras municipales y las oficinas y agencias que autoriza el Tribunal Electoral. Todo esto para el mejor cumplimiento de sus funciones. La dirección general del registro de ciudadanos se integran por el director general, el secretario, el departamento de inscripción de ciudadanos y elaboración de padrones, el departamento de organizaciones políticas y la unidad coordinadora de delegaciones y subdelegación. En Guatemala está este, la dirección general del registro de ciudadanos, la que se integra por el director general, pero esta su sede está en Guatemala, el secretario, el departamento de organizaciones políticas y la unidad coordinadora de delegaciones y subdelegación. Por ejemplo, en el municipio es subdelegación del registro de ciudadanos. Funciones principales del registro de ciudadanos observamos las siguientes. Todo lo relacionado con la inscripción de los ciudadanos, todo lo relacionado con el padrón electoral, inscribir a las organizaciones políticas y fiscalizar su funcionamiento, inscribir a los ciudadanos a cargo de elección popular, conocer y resolver acerca de la inscripción, suspensión, cancelación y sanciones de las organizaciones políticas y todas las demás que señalen las leyes y reglamentos o el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la de nosotros es una subdelegación del registro de ciudadanos. Ahora vamos con el inspector electoral, quien se encarga de supervisar el desempeño de las funciones electorales, tramita las denuncias e investiga de oficio las violaciones a la ley y reglamentos electorales y a las que se producen en los procesos electorales. Este inspector es nombrado cada vez que se convoca a elecciones para que haga este tipo de función. Las juntas electorales, departamentales y municipales. Son instituciones de carácter temporal que están encargadas de la preparación, desarrollo y vigilación del proceso electoral en sus respectivos departamentos y municipios. Las juntas electorales, departamentales y las juntas electorales, municipales son órganos de carácter temporal. ¿Por qué? Porque solo son nombradas mediante el proceso electoral. Estas juntas electorales, departamentales en Jalapa, se crean cuando se convoca a elecciones. Y las juntas electorales municipales de aquí del municipio también se convocan o se forman cuando hay elecciones. La cual está formada por un presidente, secretario y tres vocales. Son cinco miembros las que la forma las juntas electorales municipales. Igual las juntas departamentales. Están integradas con tres miembros propietarios y dos suplentes. Nombrados por el Tribunal Supremo Electoral para desempeñar los cargos de presidente, secretario y vocal. El suplente será llamado en casa de falta o ausencia de algún propietario. Para su integración, al igual que las juntas receptoras de votos se deberá tomar en cuenta la diversidad sociocultural de la nación y el género. Los cargos que se desempeñan en las juntas electorales son obligatorios y adhonores. ¿Qué quiere decir? Que estos no les pagan ningún sueldo. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral podrá disponer el otorgamiento de viáticos y gastos de representación para los miembros de aquellas. Las juntas electorales celebradas, cuántas sesiones sean necesarias. Sus resoluciones se tomarán con el voto de la mayoría de sus integrantes. Las juntas electorales quedarán disueltas al declarar el Tribunal Supremo Electoral concluido el proceso electoral para el cual pueden integrar. Juntas receptoras de votos. Esto es muy diferente a las juntas electorales municipales, porque hay juntas electorales municipales que ya vimos que están formadas por el presidente, secretario y vocal y suplentes. Estas son, como quien dice, la directiva en el municipio cuando son las elecciones. Aparte, son las juntas receptoras de votos que son las que están encargadas de llevar el proceso electoral el día de la elección, la cual está formada por el presidente, un secretario, el vocal y el alguacín. El presidente es el que tiene que sellar y firmar las boletas el día de la elección. La secretaria tiene que buscar a la persona que llegue en el padrón. El vocal también ayudará a buscar a que estén bien firmadas las cinco papeletas, que se la den a la persona, que se pinte con la tinta indeleble, que sí votó. O sea, esas son las juntas receptoras de votos, que aparte son las juntas electorales municipales. Estas juntas receptoras de votos también son capacitadas para poder llevar el proceso electoral. ¿Por qué? Porque al momento que le dan la caja a esta junta receptora de votos, tiene que contar las papeletas. Si son 500, si en el padrón hay 500 votantes, son 500 boletas por cada serían, son 500 para alcalde, 500 para presidente, 500 para diputados, distritales, para el parlacén. Y esas las tienen que contar antes de empezar y abrir la mesa. Por eso a veces hasta las cinco de la mañana andan estas juntas receptoras traiendo su mesa para cuadrar. ¿Por qué? Porque al final, al cierre y el conteo, también tienen que levantar. Hay un acta de inicio, cuántas boletas les aparecieron. Y al final también tienen que cuadrar esas boletas. Hubieron votos nulos, votos en blanco. Todo ese es un proceso. Y estas juntas receptoras de votos, sí hay quienes, sí les dan, sí les pagan, les pagan por hacer todo ese trabajo porque es complicado y tienen que cuadrar estas juntas receptoras de votos. Aquí dice que son. ¿Qué manda? El tribu, los que contratan directamente al tribunal, sí siempre les pagan. Sí, aunque aquí ya vio que dice que es ad honore, pero sí tienen un sueldo. Sí, tienen un sueldo. Y dentro de esas boletas siempre vienen cuatro que son para las personas no vivientes, pero se me olvidó cómo se llaman esas hojas. Pero siempre tienen que cuadrar con lo que viene en la caja. Y en esas cajas, licenciada, hecha, vienen almohadillas no nuevas, no que como que las reutilizan, vienen hules y todo eso, pero es reutilizable. O sea, no gastan de comprar todos los años, no que lo van guardando. A veces es importante revisar porque como a veces, por ejemplo, los rolones, no sé cómo se llaman, pero echarlos a la moedilla, muchas veces ya ni tienen, ya están hasta hacer. Fíjese, Adelí, que lo hacen y dice que todo eso lo tienen que llevar nueve. Por eso son los millonadas que se gastan. Sí, yo me di cuenta en una mesa que no iban, iban unas cosas que no está, pero por ejemplo, como les digo, las almohadillas y todo eso, pero ya las papeletas y ya hojas así, así todo es completamente sellado. En eso sí. Y mire aquí dice que los cargos de las juntas receptoras de votos son obligatorias y adhonor. Bueno, antes cuando yo estuve, lo más que pagaban eran cien, ciento veinticinco, y yo creo que estas elecciones pasadas les dieron como que trescientos quipsales. Sí, licenciada, trescientos pagaban. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, varios de ustedes ya formaron parte de esta junta receptoras de. Yo desde que estaba en perito estoy en esas mesas. Ay, a ver, tiene más. Yo desde que cumplí dieciocho. Nunca he votado en mi mesa que me corresponde, solo en la mesa en la que estoy asignada. Ahí estamos. Entonces, aquí el último libro cuatro, que es el desarrollo del proceso electoral, las disposiciones generales, la convocatoria de elecciones, la postulación, la propaganda, el padrón electoral, los documentos y materiales electorales, la votación, verificación y calificación de los documentos, recursos durante el proceso electoral que se pueden presentar, delitos y faltas electorales. Ese es el libro cuatro, pero aquí no está. Entonces, yo solo se los hice ver y está desde el artículo 193 al 250 de la ley electoral y de partidos políticos. Está también en la 275 lo que es la Corte de Constitucionalidad, pero tampoco la vamos a ver porque no está en la guía. Sí es importante, pero no está. Entonces, terminaríamos ahí con la clase del régimen político electoral. No sé si tienen alguna duda o alguna participación. Todo quedó claro. Este, licenciada, yo solo me dio duda cuando usted dijo que el alcalde, si era reelecto, tenía que renunciar al cargo, ¿verdad? Algo así dijo. Sí. Pero eso no, o sea, normalmente no lo cumplen, ¿verdad, licenciada? No, porque, por ejemplo, el doctor Hugo no renunció. Sí, cabal, eso me dio duda cuando usted dijo eso. Y ellos tienen que renunciar y dejar al que el que sí renunció, en una época que yo estuve ahí, fue el disjunto Manuel. Él dejó como alcalde al disjunto Héctor Aguilar y él se fue a hacer su propaganda. Él sí renunció. Pero, o sea, que tienen que elegir, ellos pueden elegir a quién dejar, entonces. El que se quede en su lugar es el concejal primero. Ah. Y por ejemplo, si don Felipe fuera a la reelección, pero quisiera, y como no hay ninguna fiscalización, no hay ninguna denuncia, pero, por ejemplo, si él fuera a la reelección y se quejaran de aquí, que él tendría que renunciar, entonces el que asumiría el cargo sería Santiago, que es el concejal primero. Ah, bueno, gracias, licenciada. ¿Alguna otra duda? Licenciada, y así como los que se quieren postular ya para candidatos, ¿de cuándo ellos empiezan a armar un partido? Por ejemplo, ahorita, en enero del 2023 ya tienen que empezar a averiguar. Por ejemplo, los partidos grandes como la UNE, la UCN, ellos solo como que hacen una ampliación para hacer su inscripción, porque al registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por eso hay quienes ya andan hasta buscando sus candidatos, hay quienes ya están empezando a hacer reuniones, pero eso es algo ilegal, porque la ley electoral y de partidos políticos es clara, que no hay que hacer ningún tipo de propaganda ni asamblea hasta que ellos digan o ya se arranque legalmente la época donde tienen que hacer la convocatoria para la inscripción de sus candidatos. Licenciada, yo he escuchado, pero no sé si hasta cierto punto sí es así, que digamos si trabajamos en la municipalidad, ¿verdad? Pero queremos pertenecer a la junta de estas de no se puede, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, si ha participado esta vez, ya no la van a llamar porque trabaja en la municipalidad. Ya no se puede, ¿verdad? Lo siento. Voy a descansar. Sí, porque ya no la contigo. Aquí acabó su tiempo. Y la delí con gana. Yo hasta me estaba preparando, ahorita hasta ya voy fundamentada. Porque yo antes de trabajar en la muni sí participé en varias veces, pero ya después ya no me convoca. Pero en todo eso aprende uno bastante, licenciada, porque lo capacitan y muchas veces los pincelazos, cuando nos dan clases aquí, los pincelazos que nos capacitaron allá, se nos viene como que a refrescar la memoria. Entonces, yo siento que hasta cierto punto es una experiencia bien bonita. A mí siempre me ha gustado participar en eso. A mí también, porque a veces me he ido como fiscal de partido. Yo no he participado en la junta de receptoras por estar en la municipalidad, pero las últimas veces, solo esta vez no, iba como fiscal del partido. ¿Sí se puede ser fiscal entonces? Fiscal, sí. Y algo bien importante, por ejemplo, los órganos de los partidos políticos son Asamblea Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, órganos de fiscalización financiera y el Tribunal de Honor. Ese es el que forma el partido político. En los departamentos se le llama Asamblea Departamental, Comité Ejecutivo Departamental y en las municipalidades o en los municipios, Asamblea Municipal y Comité Ejecutivo Municipal. Pero el mero, mero, por ejemplo, el partido de la UNE, tiene su Asamblea Nacional, su Comité Ejecutivo Nacional, su órgano de fiscalización financiera y su Tribunal de Honor. Eso forma el órgano del partido político. Bueno, aquí solo les dimos pinceladas de lo que es el régimen político y lo más importante que ustedes tienen que saber y poco a poco, pues tienen que leer la ley. Y ustedes saben que en una hora, hora y media, poco es lo que se da, pero al menos lo más importante que ustedes lleven. Por ejemplo, yo hasta hoy entendí y comprendí por qué los síndicos no se mueven y los únicos que se mueven son los concejales por este sistema que se utiliza. Entonces, a veces uno solo va captando o va aprendiendo lo que el catedrático, el docente le enseña, pero en la práctica aprende más. Y así como con ustedes, yo tengo que estar estudiando y leyendo y cada día aprendo más cosas y eso jamás se olvida. Bueno, entonces nos miramos primero Dios el lunes. Entonces, les cuento que nos van a dar la capacitación. Mi colega mañana me dijo que lo llamara para ponernos de acuerdo sobre el tema que hoy andaba demasiado ocupado, me dijo, pero que mañana terminaba, no, de cuadrar para que me ayuden a darles la conferencia a ustedes el lunes. Y yo mañana, porque mañana voy a, todavía no me han terminado de subir los demás análisis, mañana voy a terminar y a más tardar el jueves ya tienen su cuadro de zona para que averigüen cómo van con su zona total. Gracias, licenciada. Feliz noche. 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 Feliz noche.